¿Qué onda? ¿Cómo estamos mi gente bonita? Aquí es su compa Skinhead Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Aquí es su compa Skinhead de nuevo con un nuevo videito de Kakele Online de este videojuego que está tanto para celular como para computadora y sistema operativo iOS también Les tengo que enseñar, ya me hice Premium Entonces aquí gracias por su apoyo Y miren, quiero que vean Fíjense, trae unos muñequitos que son Premium que los puedes usar siendo Premium Es este investigador Es el Ártico pero lo malo que no hay como femenino o masculino Entonces es Ártico, si lo agarras te vas a parecer una niña Así, entonces es un... Es algo pues que si está un poco mal debería tener como su Ártico en versión masculina Estaría muy chingón El investigador, que es el que traigo ahorita yo he puesto Todos estos los puedes usar siendo Free Entonces eso está muy chido Lo malo que cuesta mucho obtenerlos Yo ahorita estoy luchando por este trajecito Este trajecito me gustó mucho Y lo vamos a ver en Norde Vamos a Norde para que vean qué se requiere Sale, así que acompáñenme Vamos a Norde Ahorita estamos aquí en... En Bugria Estamos esperando el evento de fútbol El de Soccer está muy chido Porque yo como Sorcer gasto muchísimo Como Mago gasto muchísimo oro Más que Full me profite de puras manas Entonces sí ocupo mucho oro Entonces nos vamos para Muroria Y de Muroria Esa es la ventaja también de ser Premium Que puedes viajar directo a Norde Aquí te dice Norde está lejos Pero tenga en cuenta que también puede llegar a Norde Por tierra Ya que hay un túnel subterráneo al sur de Muroria O sea, está chido, ¿no? Entonces, pues La ventaja de Kakele Que no hay mucha diferencia entre ser Premium O Free Ya que siendo Free Puedes también andar en todas esas áreas Es nada más que te va a hacer más costoso Más tedioso A comparación de ser Premium Claro, pues toda su ventaja de pagar, ¿no? Pues que se valga la pena La ventaja aquí en Norde Que puedes comprar todas estas pociones de maná Que en las otras ciudades no Son las botellas de maná grande Y unas botellas de maná más grandes Hay bastones Bastones para magos Hay armas O sea, hay muchísimas cosas Mucho mejor acá Que en los otros pueblitos Fíjense Esto yo lo loteé Pero aquí te lo venden O sea, se puede lotear Este lo consigues matando Las estas ¿Cómo se llama? Sirenas de hielo Ahí con ellas las consigues Fíjense Entonces aquí puedes también Conseguir Mucho set Hay mucho equipo Para tu muñequito Ahora vamos a checar Lo que les comentaba De los trajes Es aquí con Alfredo Se llama el NPC Alfredo Miren aquí está Yo ahorita Por el que estoy juntando Todos los Creature Products Son 270 ojos Y 80 libritos Para el caballero Son 150 telas blancas Y 60 fuegos El gótico De estos anillos Que dan los minotauros Cazador del diablo Este se ve súper pro Estos trajes Los puedes usar Siendo únicamente premium Los demás Los puedes Aunque te cuestan Aquí No ocupas Que sea Ser premium Para usarlos Es lo chido La verdad Está muy bonito Aventurero Real Vestido de fiesta Fíjense Ahí están Todo lo que ocupas Miren Cazadores dragones Son escamas De dragón Está muy chingón Ya vieron Y hay otros Hay otro traje Que se consigue Únicamente En una tipo quest Entonces Ese es el que quiero También dicen Que es matando a nubis Y con una llave plateada Y no sé qué más desmadre Está chingón Ese me lo dijo Este saludo a Articus Él fue el que me lo dijo Ahí Entonces bueno Este Alfredo Te va a pedir una misión De que Le consiga 100 100 telarañas Miren Por aquí está Es negocio asqueroso Recoge 100 cedas De araña Para Alfredo Y te van a dar Esas botitas Sale Y esa La consiguen En la parte De Muroria A la derecha Si es Muroria Creo Dejen ver Es en Bugria Es en Bugria Van para Castelvania Y por acá abajo Por aquí Ahí Ahí se ve la araña Ahí te vas Por los caníbales Pasas esta Casita de magos Y ahí llegas A esa madre Donde están las arañas Así Bueno pues También siendo premium Puedes Tener ¿Cómo se llama? Mayor posibilidad De que Que te den un lot bueno Supuestamente Yo hasta ahorita No he visto mucho La diferencia También tienes Que ganas Más experiencia Y cuando mueres Pierdes menos Ah mira Aquí va Articus Saludos ayer compa Articus Ahí va Y Que más Que más Que más Pues por lo pronto Hasta ahorita Nada más Ah y también esto La mochila Se desbloquean Todos los espacios De tu mochilita Entonces Puedes meterle más Que es una gran ventaja Porque Si te equipas Full profit Para irte A A la hunt Pues en corto Lo armas Entonces Está chingón Y pues se desbloquea Todo eso Toda la mochilita Sale Y pues bueno Esto ha sido Portado por este videíto Espero que Que lo chequen Y ahorita vamos a subir Otro videíto Bye